A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los odios mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel Y te amo, te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo 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 Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Y la voz Esa mañana te pude Y al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida, puse luto en mi cama Y en mi memoria, rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Que pasó, donde ha quedado todo aquel orgullo Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Un dolor me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor, un dolor en el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor, un dolor Que me mata Un dolor, un dolor, un dolor 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 En el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor Lo sé, lo sé mi amor Que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón Así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Pero se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima Música Mi bien, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte, si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad, lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad, qué lástima, lástima de amor. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad, lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. El reloj marca las seis, Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre, fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir, a caprichos de tu hambre. Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre, el amor, cuando es amor, sentí atento y siempre yo, perdonaba tus errores. Ni tu amante, ni tu amante, ni tu amante, ni tu amante. Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro Ni tu perro Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tu en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antojo, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor Y tú lo que quisiste Manejado a tu antojo, un títere, 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 un tít Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Manejado a tu entorno, a tu capricho En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste En tus manos vi un títeré, títeré, un títeré Manejado a tu entorno, a tu capricho En tus manos vi un títeré A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los sueños mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Te amo Soy quien comparte tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el beso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas y unas rosas Te mando Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero No se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Tu tentang touración no vivo Si tú te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Pero a las vecesазó Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esa mañana te pedí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas A-ha 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 Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Este amor, tristeza y soledad, decepción y todo por amar. Porque yo, que te quiero con toda mi alma, sin tu amor he perdido la calma. Y no puedo evitar que un dolor me esté haciendo llorar. Un dolor, un dolor en el alma, cual puñal sin piedad se me clava. Un dolor, un dolor que me mata. Un dolor, un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor. Un dolor. Un dolor. Un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor. Un dolor, un dolor. Un dolor Lo sé Lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay Mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves No lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó Nuestro romance Y se quedó conmigo Todo ese cariño Que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima Mi bien weg Si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte Lástima de amor que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Qué lástima, lástima de amor que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío de verdad Un dolor Me está causando mal Este amor Tristeza y soledad Decepción Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor Sin tu amor He perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor Me esté haciendo llorar Un dolor Un dolor En el alma Cual puñal sin piedad Se me clava Un dolor Un dolor Que me mata Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor, un dolor en el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor Un dolor, un dolor, un dolor